y bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno pues ahora vamos a ir a comer a Cuyopan en lo personal yo no conozco el centro de Cuyacán yo sí, está muy bonito, no sé igual un lugar como para salir a pasear, comer, turistear un poco ir con tus amigos, hacer desastre, algo así eso suena interesante como les comento ahorita vamos a comer porque ya se hambre ya son las 2 de la tarde y ya ya toca comer así que acompáñenos en esta aventura de conocer el centro de Cuyacán para la gente que no sale como yo pues ya en mi vídeo van a conocer conmigo el centro de Cuyacán es que pues vamos a ello bueno gente ya estamos aquí en el centro de Cuyacán espero que nos escuchen ahorita la neta estamos buscando comida porque estamos bien hambrientos es que ya hace mucha hambre y pues estamos en la búsqueda pero ahorita se nos hay una muñeca bien gran tata hay un representativo de ¿de México? sí ¿no? o de la michoacana de michoacán de michoacán de michoacán si es cierto y vamos a tomarnos una foto con esa muñecota pues bueno mi gente ya vamos aquí a comer la vez que salió algo inesperado tengo un seguidor que desde cuando quiere hacer fotos conmigo y vieron las historias que andamos por aquí por Cuyacán y pues ya vienen en camino ya vienen en camino así es que vamos a hacer unas buenas fotos con él ahora sí que nosotros ahorita vamos a comer vamos a esperar y esperemos que podamos sacar muy buenas fotos porque veo que aquí hay un buen de gente pero pues esperamos que salga bien este video una visita a Cuyacán ya viene a conocer vamos a comer algo rico y pues a ver que sale esperamos que no vamos a hacer más que nada eso la comida pues nada vamos a esperar vamos a comer y nos pondrá tanto en unos minutos ok ahí estamos miren amigos aquí les presento a Cris también es un creador de contenido así es amigos les gusta hacer fotografías también les gusta él se hizo viral junto con su amigo también él es creador de contenido ellos se metieron a la feria de Chapultepec así es estuvo cabrón eh se hizo viral la noticia que salieron hasta en la tele en las noticias y salieron en el periódico así es este cuéntanos cuál es el plan de ahorita ahorita nos encontramos en Cuyacán ahorita nos encontramos en Cuyacán pues el plan sería no sé un lugar donde no hayas conocido por ejemplo el callejón del aguacate exactamente y ya vamos y tomamos unas fotos o sea son callejones bien chiquitos son bien chiquitos ajá y hay un altar de una virgen we por ejemplo ahorita Cris me estaba contando que hay como una leyenda ajá hay una leyenda del callejón del aguacate podrías este contárnoslas por favor ah supuestamente hubo un soldado ahí un militar y había un niño o sea no me sé muy bien la leyenda pero sí que es una leyenda ese callejón ajá pero la cuestión es que creo que el soldado mató al niñito y anda el niño este cosa más en alma en la pena no wey ajá o sea si está cabrón el callejón la verdad sí 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 y nos comentó ahorita que los callejones son muy chiquitos sí aquí está muy chiquito Cuyacán entonces está chido la verdad me gusta mucho este pueblo entonces sí de hecho nosotros ahorita estábamos grabando un video como ya les comenté anteriormente veníamos a conocer Cuyacán porque pues yo no conozco muchas partes de la ciudad de México pues cuando quieras de hecho te mandé mensajes sí ya tiene tiempo que te mandé y te dije wey vamos a te acuerdes vamos a poner de acuerdo y te llevo a uno que otro spot de aquí de la ciudad de México que está chido ¿verdad wey? hay varios que sí están bien perros y por ejemplo en este caso este pues ya nos vas a llevar a conocer lo que es el callejón del aguacate el callejón del aguacate y ya después armamos unas fotos ya después van a ver más videos conociendo más lugares así es aquí en la ciudad de México así es amigos y sobre todo este sacando unas buenas fotos así es les dejo sus redes sociales de aquí de Cris y de su amigo para que nos vayan a seguir también les voy a dejar este el canal de YouTube aquí en la descripción del video para que vean a suscribirse la verdad es que tienen un buen contenido bueno de su amigo la verdad no ahorita no he visto videos ¿del mío sí has visto? del tuyo sí y ¿cómo se llama? ¿qué? Moiner Moiner de Moiner también les voy a dejar aquí su canal para que vean a suscribirse y pues nada vámonos a ese callejón y pues a descubrir cosas nuevas sí vamos a ello pues ya todo se va a documentar ajá pues bueno ya vamos estamos ya entrando por unos callejones la verdad yo no conozco muy bien aquí nuestro guía nos está comentando que ya por aquí está el callejón del aguacate el callejón del aguacate la verdad es que los callejones se ven curiosos sí sí ¿ven curiosos? sí hay que pasar por acá a ver y miren como pueden ver se ven muy muy curiosos los callejóncitos sí y pues supongo que es un buen lugar para hacer buenas fotonas no hay mucho pero pues por la leyenda ¿sabes? sí esto es para tu video así queda para tu video pero en fotos como que no 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 queda pero pues igual hacemos en internet a ver qué onda sí pues a ver qué sale ajá miren de hecho hay como un altar de una origen que supuestamente llora sangre no manches acá lo que dicen entonces está chido la verdad sí la moneta sí 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 la leyenda urbana para los que ya saben la leyenda que ya saben que aquí va a ir por la nación sí sí la vibra la verdad sí sí se siente pesada sí pero ya está curioso como están como que muy cerraditas las callesitas mira aquí podemos hacer una foto ahí yo me tomé una vez y quedó chida ¿qué se ve chida? en esa puerta mira aquí está la el altar donde si cuentan si la viven allá llora la sangre o sea pusieron eso por lo del niño y si te das cuenta uy una paleta y dinero dejan dinero y paleta ¿y por qué dejan dinero? pues no sé para ofrendas como ofrenda ok no manches para que no te asuste el tío o sea que o sea que sí está esa es la casa que supuestamente era la del la de militar y ahí murió el niño algo así lo mató lo mató no me acuerdo muy bien pero pues ya pues si está grande el terreno ajá mira aquí es el de acá dejando el aguacate toca no toca y corre y si te das cuenta aquí está el árbol que supuestamente es el aguacate supuestamente ajá y supuestamente no me acuerdo muy bien la historia pero sí no james estás idiota supuestamente aquí ya lo arco lo mató no me acuerdo pero sí y se supone que este es el árbol o cuál es el árbol entonces este es el callejón del aguacate así es este es el callejón del aguacate ahorita investigamos un poco del tema para que para que Wicho lo diga sí 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 más a detalle más a detalle mejor porque la verdad bueno ahorita me lo está comentando Chris así como me lo está comentando Chris la verdad es que suena interesante sí suena interesante este lugar y la verdad pues las calles como podrán haber visto están como que muy angustitas ajá muy chicas y no tienen como que una simetría no no tiene simetría todo está así sí todo está como cuatrapeado ajá así es y pues este pues este es el callejón del aguacate y sí como ya pudieron ver la virgen tiene moneditas tiene dulces por el altar por el niño por lo de la leyenda el soldado lo mató fíjate o sea está cabrón este pedo qué turbio qué turbio ajá y pues nada este qué bueno que venimos a buena hora así es no es de noche no todavía no no es de noche no sí y por ejemplo ahorita me está comentando Chris que el día de muertos el día de muertos se pone muy bueno se pone bueno aquí es que vamos a venir de regreso a esta calle a ver qué tal se pone así es pues nada este vamos a comenzar con las fotos si quieres vamos a hacer fotografías como bien saben como es muy bien acostumbrado en el canal les vamos a ir dejando las fotografías que vamos a ir haciendo tanto las de Chris como yo hacia él así es que vamos con las fotonas pues bueno mi gente ahorita ya me hizo Chris fotos y ahora va a ser mi turno así es en este caso pues yo no traje mi cámara así es que vamos a hacer fotos con el celular ya saben yo estoy predicando que con cualquier dispositivo podemos hacer muy buenas fotos así es no pues yo tenía un teléfono culero y hice buenas fotos con ese teléfono así es que pues vamos a tomarles a ver qué tal quedan con esta pues con esta cámara de mi celular es que un versus es que vamos a ello ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUS primero de las noticias! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡ASSUSCRÍBETE! ¡SSCRÍBETE! ¡ASUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡ Посiento! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es carisma y pues nada de mi parte si gustas podemos ponernos de acuerdo para grabar otro tipo de videos en colaboración, fotografía lo que sea lo que sea, pero como les comenté no voy a dejar sus redes oficiales de aquí de Chris de Moiner de Moiner y pues de mi amigo Sora obviamente sin nada más que agregar espero que se suscriban a sus canales que se suscriban al canal y como siempre les he dicho espero que les guste que hayan disfrutado de este video así como yo disfruto de grabarles para todos ustedes es que sin nada más que agregar nos vemos hasta el próximo video adiós la verdad la vista está muy buena está cool ¿qué te pareció este lugar? la verdad me impactó me impactó que dentro de una plaza haya unas cascadas es una cascada y está super cool amigos está bien chida y está bien chida y está bien chida y está bien chida